Es la octava predicación de otras cincuenta que quiero, junto con ustedes, meditar sobre la restauración de la Iglesia. Sube nuestro Señor Jesucristo a los cielos, pero con su misión terminada, el Evangelio de la Ascensión de Cristo. San Marcos claramente dice, habiendo enseñado a sus discípulos, a eso vino. Su nombre es Rabí, Maestro Jesucristo vino a enseñar, a adoctrinar, a dejarnos un depósito de doctrina, de enseñanzas. Credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. Eso es la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo. Eso es lo que enseña la Iglesia. Se llama depósito de la revelación. Se llama magisterio de la Iglesia. Es lo que enseña cada sacerdote en Roma y hasta el último rincón de la tierra. En unión con el Papa y los obispos ortodoxos, de doctrina correcta. El credo es lo que debemos creer, recibir como verdades para nuestra salvación. Los mandamientos son la moral cristiana, las costumbres buenas, las obras buenas que debemos ejecutar. Intentar la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Nuestros deberes, obligaciones, nuestra misión aquí en la tierra, los mandamientos, las oraciones para comunicarnos con Dios. Y los santos sacramentos, la potencia, la fuerza, la gracia de Dios en nosotros. Esa es la Iglesia, la obra maestra de Jesucristo, la única obra a que vino Jesucristo a la tierra. Y consiste, primariamente, en la doctrina. Los sacramentos ponen en acto esa doctrina de Cristo. Por ello, desde el Antiguo Testamento, en preparación de la Iglesia, Dios enseñó. Por medio de Moisés, por medio de Jacob, de Isaac, de Abraham, de los antiguos patriarcas, antes y después del diluvio, se mantuvo viva esa llama de la doctrina. Melquisedeque, sacerdote del Altísimo. No lo olvidemos. Anterior a Abraham, superior a Abraham. Abraham, Abraham vino y le dio los diezmos a Melquisedeque. Y nos dice, el Salmo del domingo en la tarde, que somos sacerdotes según el orden de Melquisedeque, no según el orden de Aarón. El sacerdocio de Aarón, comienza en el tiempo de Moisés, mucho después de Abraham. Más de quinientos años después de Abraham. Y termina cuando Jesucristo, nuestro Señor, viene a la tierra, al rasgarse el velo del templo, el Viernes Santo, a la muerte de Cristo, se acabó el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Moisés. Y quedó únicamente el sacerdocio de Melquisedeque, en Jesucristo, nuestro Señor, y en nosotros, que somos otros Cristos. El único sacerdote es Jesucristo. Y nosotros, le suplimos la humanidad. Tenemos una humanidad supletoria de Jesucristo. Ay, Padre, no le entendemos qué es eso. Es suplir, ¿sabes lo que es suplir, verdad? Tú tienes tu trabajo, pero faltaste, pues otro viene y toma tu lugar, ¿ves? Es lo mismo aquí. Jesucristo nuestro Señor se fue a los cielos. ¿Dónde está Jesucristo corporalmente? A la diestra de Dios Padre, y en el Santísimo Sacramento del altar. Pero, en el Santísimo Sacramento del altar, Jesucristo no puede estar, si no hay un sacerdote que consagre el pan y el vino. Eso es la humanidad supletoria. Y lo mismo el bautismo. ¿Quién bautiza? Jesucristo. Pero se ocupa el sacerdote, o un laico, o cualquier persona, aunque sea pagano, ¿eh? Para bautizar. En el Santo Matrimonio, es Jesucristo. Pero en el novio y en la novia, que ellos, en ese momento, se convierten, fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿eh? En Jesucristo. Y producen la gracia del Sacramento del matrimonio. El sacerdote es únicamente un testigo cualificado. Vean bien los catecismos. En la confirmación, es Jesucristo el que confirma. El obispo, el sacerdote delegado del obispo, están supliendo la humanidad de Cristo. Es un misterio, mis hermanos. Bellísimo. Nuestro Señor tenía un plan maravilloso. El pueblo judío. Él lo había preparado por miles de años para que el pueblo judío evangelizara hasta los últimos confines de la tierra. Lo dice en la bendición de Abraham. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Te daré hijos numerosos como las arenas del mar, las estrellas del cielo. Y no se refiere a la nación judía, al pueblo nacional de los hebreos, de los judíos. No. Fíjense la pregunta que le hacen todavía en ese último momento los discípulos a nuestro Señor. ¿Vas a restaurar ahorita el reino de Israel? O sea, ¿Vas a echar fuera a los romanos? Anteriormente, a los griegos, a los persas, a los asirios, a los babilonios, a los egipcios que dominaron al pueblo de Israel. ¿Lo vas a echar fuera? ¿Para ponernos a nosotros por encima de todas las naciones, de todos los pueblos? No. Si ustedes estudian el judaísmo de hoy, es eso. Es un nacionalismo. Legítimo como cualquier nación. Pero ilegítimo. en cuanto a su aspiración de dominio y de desprecio de todos los pueblos que no son judíos. Y es un problema terrible. Eso no era la misión de Israel. Y Jesucristo dice los primeros serán los últimos. Perdieron todo. Su nación, su constitución, su constitución, fueron dispersados por todo el mundo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No pasará esta generación, dijo Jesucristo. Jesucristo. Y el año 71 se cumplió la profecía de Jesucristo. Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado. No quedó piedra sobre piedra. Pero ahí está el muro de los lamentos. Jacotel Jamarabí, el muro oriental, occidental. No, hijo, estudien arqueología, estudien la historia, lean los autores judíos. Flavio Josefo, Maimónides, Maimónides, era español, judío, pero muy sabio y visitó Tierra Santa. Fue el médico del rey de Egipto, un hombre bien informado. Maimónides, del templo no quedó nada, nada, nada. Ya se los he explicado muchas veces. El templo estaba forrado literalmente de oro por dentro y por fuera. Era una de las siete maravillas del mundo. No era tan grande como dicen ahora, no. era chico. ¿Qué pasa con el oro cuando se quema un edificio? En México hay familias nobles. Benito Juárez quitó la nobleza, según él. Prohibió los títulos nobilarios. marqués, marqués, duque, conde, visconde, varón, los prohibió, pero no puede quitar la nobleza. La nobleza la traemos en la sangre y las leyes no nos quitan la sangre. ¿Oyeron? en México hay una familia noble que en su escudo tiene unas gotas que caen sobre la cabeza el casco, el yelmo de un caballero. y se ve el santísimo sacramento en ese escudo nobiliario. Es la heráldica. Ya nadie sabe nada de esto. Bueno, pero de ahí viene tu apellido. Bueno, ¿qué pasó? En México se quemó una iglesia y en la antigüedad los techos es lo más problemático de un edificio. Se usan las tejas de barro pero después de cien, doscientos años y no están bien las tejas hay que cambiarlas y es un problema subirse. Se usan bóvedas hechas con jarros y van al sur van a encontrar eso. Es una maravilla de arquitectura. Ligeritas puras ollas de barro piñatas se llaman. De hecho la piñata era una olla de barro antes pero algunos edificios sagrados iglesias tenían techo de madera y los forraban con láminas de plomo el plomo es maleable con un martillo tú lo puedes ¿eh? Malleus es martillo puedes hacer láminas de plomo le ponían láminas de plomo pero se quemó la iglesia y ¿qué pasa con el plomo? Se derrite inmediatamente este hombre valeroso se metió a la iglesia con su escudo su armadura sacó el santísimo sacramento del altar y lo llevó y caían gotas de plomo sobre su armadura de él pero llevó el santísimo lo entregó a los sacerdotes lo acabamos de ver eso mismo en Notre Dame cuando incendiaron la catedral de París un sacerdote bombero pues yo no apruebo que sean bomberos los padres ¿verdad? de niños sí pueden haber sido bomberitos pero la grande ya no pero ese padre se metió a la iglesia en llamas y sacó el santísimo sacramento salió en internet ¿alguno supo de eso? pero fue valeroso el oro igual que el plomo fíjese en la tabla de los elementos química los que estudiaron el sexto año ahí nos enseñaron eso en mis tiempos ahora no creo que ni siquiera en el doctorado aprenden eso ¿verdad? pero en fin decían el peso específico de los elementos el elemento más pesado es el oro luego sigue el plomo y eso se derrite con una llama muy leve ponle una llama a este sirio y hazle así con un abanico y ponle una cosa de oro se derrite lo mismo el plomo con un poquito de oxígeno un ventilador y se sube la temperatura y se derrite el templo de Jerusalén estaba forrado de oro se derritió todo el oro y como es el metal más pesado ¿a dónde se va? abajo en las rajaduras en las hendiduras y entonces después de la guerra después de haber crucificado a miles y miles de judíos después de haber destruido la nación judía todos los pueblos del rededor vinieron a saquear las ruinas del templo de Jerusalén por el oro que estaba allá abajo un cachito de oro así es una fortuna en aquellos tiempos sobre todo ¿verdad? y había muchísimo oro sacaron piedra sobre piedra y esas piedras se venden para construcción lo que está actualmente allí está construido con piedras con piedras del templo sí han encontrado inscripciones es del templo pero no está en el lugar del templo entiende razona piensa las sacaron de donde estaba el templo esas piedras por el oro que tenía y esas piedras las usaron para construir lo que ahora dicen que es el templo y no es sino el campamento de los romanos donde estuvieron por cientos y cientos de años las legiones romanas los romanos eran constructores grandes constructores y lo hicieron bien que ahí entre esas piedras se encuentren inscripciones del templo pues es lógico son las piedras que estaban en el templo ahora si me mario monseñor ya no entendí nada bueno no quedó nada donde quedó el sacerdocio judío desapareció hay muchos que tienen el apellido sacerdote cojen cun esos apellidos son abundantísimos según ellos son sacerdotes pero no ejercen los rabinos no son sacerdotes a menos que se apelliden cojen son maestros rabí se los dije significa maestro no hay sacrificios entre los judíos se acabó algunos sacrifician sacrifican gallinas pero los etíopes judíos sacrificaban borregos pero ilegítimamente se acabó el sacrificio no está el arca de la alianza no la perdieron para siempre no está el tabernáculo no ¿dónde está? hermanos míos en la iglesia de jesucristo que es el verdadero templo de jerusalén la verdadera sinagoga miren ya les expliqué los ornamentos todos vienen del antiguo testamento así se vistió jesucristo nuestro señor para la última cena ¿dónde quedó el arca de la alianza? es el tabernáculo el sagrario ahí está ahí está el maná ahí está las tablas de la ley como dice jeremías esculpidas en nuestros corazones ¿dónde están esos ángeles que con sus alas cubrían el arca de la alianza? están en este lienzo precioso elegante bonito que debe cubrir que es obligación lo dice Pablo VI en la encíclica Misterium Fidei de 1965 indica la presencia de Dios y se llama ala las alas de los querubines canaf en hebreo si alguno me escucha que medio entienda canaf dio origen a la palabra conopeo este lienzo esta cortina se llama conopeo significa las alas de los querubines que cubrían el arca de la alianza ¿dónde está el candelabro de los siete brazos? ¿dónde? uno dos tres cuatro cinco seis y la lámpara del santísimo cuatro cien ¿dónde está el sacerdocio? de los judíos en la humanidad supletoria de nosotros los sacerdotes del orden de Melquiseded ¿dónde está el altar de los sacrificios? en el altar donde se sacrifica nuestro Señor Jesucristo incruentamente donde cada vez que celebramos recordamos su muerte y anunciamos su resurrección ¿dónde está el pueblo escogido? los hijos de Abraham de Isaac de Jacob de Judá de David en el pueblo de reyes pueblo de reyes asamblea santa ¿qué más? pueblo sacerdotal pueblo de Dios todos las naciones de la tierra todas fueron bendecidas en la fe de Abraham esto es lo que nosotros recibimos lo dice San Pablo en el epístolo a los romanos por el rechazo de los judíos recibimos la redención ¿qué será? dice San Pablo cuando los judíos mirarán al que traspasaron cuando los judíos acepten a Jesucristo y se conviertan entonces vendrá la resurrección esta es palabra ¿de quién? de Dios por eso ánimo al pueblo judío están castigados con un velo sobre los ojos pero han custodiado fielmente la doctrina de Cristo anterior a su venida es un misterio mis hermanos de la misericordia de Dios inmensa de la omnipotencia de Dios hoy celebramos pues la ascensión de Cristo a los cielos y todo esto se resume en este gorrito que traigo yo que le decimos birrete o bonete va a ir a una panadería y compren un bonete del señor cura son unos panes parecidos a estos ¿qué significa esto? es la birreta de las graduaciones de ustedes ese sombrero de los sacerdotes de los seminaristas indica por usar una palabra de la enseñanza que eres licenciado oh señor licenciado ya trae su sombrerito ¿verdad? o sea que tienes licencia ¿de qué? de enseñar tienes permiso de enseñar autoridad para enseñar es el oficio de Jesucristo y el sacerdote debe traer este pues sí no es un ornamento litúrgico este lo traes tú todo el día donde quiera que andes encima del que ya expliqué el solideo que es tu consagración a Dios y esto es la autoridad para enseñar en nombre de Dios que se participa también a aquellos que estudian en la universidad las universidades las fundó la iglesia católica entiendanlo lean la historia se revolucionaron en contra de la iglesia católica todas las universidades el día de hoy están en contra de la iglesia católica o sea en contra de su madre je 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 suena feo pero es la realidad no amas a tu madre la iglesia por ello pido a los sacerdotes obispos seminaristas que amen la tradición de la iglesia que no quemen estos birretes pido a las señoras que aprendan a fabricarlos este me lo fabricaron las mojitas me hicieron cuatro birretes hace poquito se pueden hacer con cartoncillo bueno y con tela se cocen a mano y estos se les pone un pedacito de cuero van a una zapatería más o menos buena o sombrerería donde fueron a coser no están así fueron y me pusieron cuero por aquí entonces ya dura es higiénico porque no está en contacto con la piel se puede mandar a la limpiaduría etcétera y significa que yo debo ser maestro sacerdote entiéndelo siempre en todas circunstancias donde quiera que andes y que también ustedes es la obediencia al mandato que nos dejó Jesucristo antes de irse a los cielos que dijo euntes do chete om de sientes mateteusate pantata etne en griego enseñen a todos lo que yo les enseñe a ustedes enséñelos a observar mis mandamientos por eso yo les pido a ustedes sean católicos intelectuales inteligentes no burros rezanderos no inteligente significa que entiendas cultívate diario pónganse a leer ahí están los libros esperando que son los libros testigos mudos de la ignorancia de sus posesores sacerdote obispo ten bibliotecas funda bibliotecas construye bibliotecas sacerdote sé una lumbrera obispo sé una eminencia cardenal sé una excelencia y escribe libros siempre y cuando seas excelencia eminencia si no van a ser puros disparates porque la mona aunque se vista de cera que mona se queda que duro habla usted monseñor estas palabras están insultando pues insultan a los burros el que no es burro no se siente insultado al contrario son palabras para animarlos a todos a subir a crecer como nos pide Jesucristo nuestro Señor en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén